Sé cómo te sientes Y el gasto al punto donde esperas fallar Y solo fallar Si quieres ganar debemos olvidar Odiaba todo esto Pero entonces Demostramos algo a los demás Hemos cambiado Ya no somos perdedores Lo que debemos hacer Es salir y demostrarlo una vez más Deben sentirse orgullosos Hace mucho no oyen esa palabra Se lo ganaron Todo es muy distinto cuando uno se gana las cosas Estoy harto de ser un perdedor De fastidiarlo todo Puedo hacer algo con mi vida Mírame Debes tener corazón Y sé que tú lo tienes No importa de qué barrio vengan Quienes sean sus amigos Esta es su realidad ahora Sus decisiones los trajeron aquí Y están aquí porque perdieron Ahora son perdedores Y si aceptan este reto Serán ganadores Quiero que mantengan la cabeza aquí Tenemos que entrenar más duro Significa algo aquí Aquí y ahora Es importante Llegó la hora El día que han esperado Es el momento De ver quién tiene a calles Es el momento De probarse a sí mismos Y probar a todos los demás Que valen algo Que son capaces De hacer algo especial Que nadie más puede hacer Que puede cruzar esa puerta Erguir la cabeza Y estar orgullosos Están listos para salir Y tomar lo que es suyo Por lo que tanto han entrenado ¿Están listos para aceptar El reto? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!